Tini Stousal Tini André Lamoglia Stousal Tini el talento oculto con el que André Lamoglia habría conquistado a Tini Stousal. Antes que Rodrigo de Paul, el curioso dato que unía a Tini Stousal con André Lamoglia a Tini Stousal fue captada. Muy cerca de un reconocido actor en un boliche de Madrid, quienes revelan cómo está Rodrigo de Paula. Un mes de su separación de Tini Stousal noticia fiscal Federico Delgado, el plan es quebrarme, hacerme vivir mal Marie Claire. Iván de Pineda en la campaña de Feragamo junto a las modelos más buscadas caras Tiago Medina rompió el silencio. Y dio la cara sobre el embarazo de Daniela Celis, yo me voy, parabrisas así es la nueva Fiat Strada. Turbo compartí esta nota Tini Stousal se convirtió en una soltera codiciada tras terminar su romance con Rodrigo de Paul. La cantante se encuentra en Miami, donde está cumpliendo con algunos compromisos laborales y también divirtiéndose con su grupo de amigos más cercano. En medio de esta situación, Tini fue vista en varias fiestas y en una de ellas se la vio muy cerca a André Lamoglia. Un joven actor reconocido por su papel en élite. Mientras las sospechas sobre un nuevo romance siguen creciendo, la artista reapareció en sus redes sociales y sorprendió con un osado look que no pasó desapercibido. Esta sábado, y a través de su cuenta oficial de Instagram, Stousal compartió un álbum de fotos cargado de sensualidad. En las fotos que compartió se la puede ver luciendo un suéter tejido color gris. Se trató de una prenda con manga largas, pero extremadamente corta, ya que le llegaba al pecho. La cantante optó por no llevar nada debajo. Lo cual hacía que casi se pudieran ver sus pechos. El llamativo outfit también constó por un pantalón de Jean. O Barsais que le llegaba hasta las rodillas y que tenía dos cintos. Para completar el look, Tini sumó unas botas. De Jean con un look trasier y usó su larga melena en algo con una cola de caballo. V.O.